Mi nombre es Diego Alberto Huachi, soy entrenador de la sub-17 y sub-15 de selecciones femeniles de la Federación Argentina de Fútbol. La verdad que empezar a trabajar con el fútbol femenino se dio un poco por casualidad, hace 14 años. Primero empecé como entrenador de arqueras en el club atlético River Play, luego pasé como preparador físico y después tomé el cargo de entrenador. Tuve un lapso trabajando en Guayurquiza, luego retomé a River y tuve un paso por Italia y por Estados Unidos, siempre con el fútbol femenino. Trabajo para Conmebol como instructor y como también instructor en FIFA, con lo cual llegar a este lugar es un privilegio, un orgullo y un desafío enorme en lo personal y en lo institucional. Sin duda es que el objetivo principal es dotar de jugadoras a la selección adulta que lleguen de la mejor manera preparadas, formadas, de manera integral. Pero en ese proceso tenemos que ser conscientes que hay una formación en sub-15 que nos va a permitir ir adelantando un poco todos estos procesos que se van a desarrollar. Y una sub-17 que tiene un torneo sudamericano clasificatorio mundial, que es un objetivo que a nivel institucional tenemos bien claro, que nos tenemos que trazar la clasificación el año que viene. Y por eso te hablaba que es un desafío doble en lo personal y en lo institucional. Con todo el equipo de trabajo, Maxi Brúcoli como probador físico, Barbie Abot como dupla técnica y Vanessa Roca, creemos en las posibilidades de potenciar cada una de las jugadoras. La motivación principal fue sin dudas el desafío y el sueño de estar representando a tu país. Como dijimos hace 14 años que trabajo con el fútbol femenino y lograr estar en este lugar es sin dudas que es un lugar de privilegio. Es como dijo una vez Paulito Aymar, hay gente que compra esta ropa para pagarla en cuota y uno tiene la posibilidad de estar todo el día con esta ropa. Hay gente que sueña con estar en este lugar trabajando gratis y nosotros tenemos la oportunidad de usar esta ropa, de que nos paguen y encima hacer lo que más nos gusta. Desde el primer minuto no dudamos en que el proyecto que está llevando adelante, tanto la federación como su presidente Tapia, como su oficial de desarrollo Luis Castro, creo que fue lo que nos motivó a nosotros como equipo de trabajo a decir, ok, creo que llegó el momento. Es esa hora para buscar esa transformación que se está gestando en el fútbol femenino. Yo veo desde todas las áreas, en el poco tiempo que llevo acá adentro, de ustedes como prensa, desde la desarrollo, hasta la misma utilería, veo que se está buscando perfeccionar y buscar un ideal. Y veo que desde su presidente el mensaje es claro. El fútbol femenino este año tiene una oportunidad de crecimiento y de transformación muy grande y insisto, creo que acá somos cuatro trabajando como cabeza de grupo en juveniles, pero sabemos que la transformación no la hace una persona ni cuatro, la tenemos que hacer entre todos y es por eso que nosotros estamos trabajando en la planificación anual para invitar a todos que sean parte de este proyecto. Nosotros para buscar talentos a nivel nacional y a nivel internacional estamos trabajando ya desde hace tres semanas con una primer fase de nuestro proyecto que es el relevamiento, reclutamiento de datos. Estamos buscando todas aquellas chicas, sin importar su nivel físico, técnico, táctico, que estén entre las categorías 2003 y 2006, bajo Comet en lo que es torneos de AFA o con la liga del interior. Todas aquellas jugadoras que estén federadas bajo AFA en esas categorías queremos llegar y queremos ir a verlas. Vamos a intentar primero hacer todo ese relevamiento de datos para después poder observar y a partir de ahí tener una preselección. De esa preselección se va a ir rotando las jugadoras para luego conformar la selección que de ahí saldrá las mejores para ir a representar enero o marzo el sudamericano sub-17. La selección argentina representa mucho más que vestir una camiseta. La selección argentina representa mucho más que jugar un sudamericano. La selección argentina representa mucho más que salir de tu país y vivir una experiencia. La selección argentina representa mucho más de tener el sueño o el desafío de estar acá adentro. Creo que los que tenemos el privilegio de estar acá adentro tenemos que ser conscientes día a día de que la responsabilidad y las obligaciones que tenemos son muy grandes, muy grandes, con lo cual no nos permite margen de error. Y para no tener margen de error considero y creo trabajar en equipo lo primero, hacer un análisis de cuáles son nuestras propias debilidades y fortalezas y tratar de día a día, día a día construir, semana a semana, mes a mes, el objetivo que tenemos que el presidente trazó en este nuevo proyecto de selecciones nacionales. Y lo que te decía, llevar a lo más alto a la selección argentina femenina como hoy lo está haciendo la selección mayor a un mundial y, ¿por qué no?, soñar en que la selección argentina también sea campeona del mundo en cualquiera de sus categorías.